Bueno, hoy está el tiempo de la ciudad de Mauricio. Aníbal y se vengan, estamos en vivo para los vivas noticias para su encargue. Acompáñenos en esta transmisión y nos vamos aquí en la cantina, estamos en el parque de su padre en Mauricio. Chicos de la ciudad de Mauricio, la masa de la acción. Cristianos, cuidamos en cada oración por todas las almas y su salvación. Cristianos, cuidamos en cada oración por todas las almas y su salvación. Desde aquel momento de la crucifixión Jesús a su padre confesó una oración. Cristianos, cuidamos en cada oración por todas las almas y su salvación. Cristianos, cuidamos en cada oración por todas las almas y su salvación. Cristianos, cuidamos en cada oración. por todas las almas y su salvación. Por todas las almas y su salvación. Cristianos, cuidamos en cada oración por todas las almas y su salvación. Cristianos, cuidamos en cada oración. Cristianos, cuidamos en cada oración. La oración, cuidamos en cada oración. Cristianos, cuidamos en cada oración. Por todas las almas y su salvación. Para que la crucifixión. Para que con Dios se sienta en el cuento. Para que con Dios se sienta en el cuento. Para que con Dios se sienta en el cuento. Ven y la comience con un paz en nuestro. Cristianos, cuidamos en cada oración. Por todas las almas y su salvación. En el plan divino de la salvación, la humanidad debe hacer oración. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Por muchos motivos, es una oración, un gran manifiesto del amor a Dios. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Para ofrecimiento, o hacer detección, y agradecimiento, o alcanzar perdón. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Una acción de gracias, diaria y constante, es fuerza que arrasa, en pasiones grandes. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Con corta y anima, la vida del hombre, sostiene y cumplida en su santo nombre. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración. Por todas las almas y su salvación, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Cristianos, pidamos en cada oración, por todas las almas y su salvación. Para los que no conocían lo que es la cantada, esto es para nosotros la cantada. Se inicia este día a partir de las 8 de la noche, tradicionalmente en el descanso del Panteón Municipal. A partir de ahí, los grupos de cantores recorren todas las calles, visitando las casas que les permiten cantar ante sus altares, para después agasajarlos con los tamales, vino, té de frutas y algunos bocadillos, platillos que los anfitriones les ofrecen. Esta es la tradición que normalmente pueden durar toda la noche hasta el amanecer, recorriendo todas las calles, en los lugares, en las casas que les permiten realizar esto. El día de hoy hacemos esta pequeña muestra para que ustedes lo conozcan. En estos momentos se está llevando a cabo también en el Panteón Municipal. Entonces, la representación de la cantada, esta, esta es. Y pues, por supuesto, los invitamos a que con respeto puedan acompañar a los grupos de cantores en su recorrido por todo el pueblo. Le agradecemos a la familia Martínez que haya estado participando, mostrándonos esta bonita tradición esta noche. Una alabaza de su composición, como todas, todas las alabazas, son creadas por los propios naolinqueños e interpretadas con mucha fe. El día de hoy también tenemos la participación de los jóvenes de la Escuela de Bachilleros, licenciado Ángel Carvajal, que también con una alabanza... ¿Es alabado? Alabado de su composición también, el día de hoy, están aquí participando. Entonces, nuevamente les pido que con respeto y en silencio, escuchemos la detonación de estos, de este alabado. Abre María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, ayer, la Buen Gran Día, festejemos con Aínco. Hoy, ayer, la Buen Gran Día, festejemos con Aínco. Es primero de todo. Hoy, ayer, la Buen Gran Día, festejemos con Aínco.